El triple cortejo fúnebre penetró al Cementerio Cristo Salvador pasado el mediodía en medio del dolor y la impotencia de familiares. Tras la sepultura de uno y otro no cabía más dolor y es que los nombres de Margarita, Deris y José se confundían en un solo llanto. Alberto Tomás, cuñado de las víctimas, agradeció a todos los presentes el apoyo. Y hoy, trágicamente tenemos que decirles adiós. El único consuelo es saber que ellos estarán en un mejor lugar y que su memoria va a seguir siempre con nosotros. El dolor de familiares y acompañantes se hizo mayor al enterarse de que el responsable de la tragedia, Robert Boceo Novas, sería dejado en libertad a cambio del pago de una fianza de dos millones de pesos, presentación semanal e impedimento de salida. No se va a quedar así. Este es un abuso, un abuso de la justicia que no quiere hacer justicia porque si fueran sus familiares no los hubiesen puesto en libertad. Entonces esto está trabajando como negocio, no como si fueran gente que le duelen al pueblo y a su familia. No deben de ser benevolentes con la ley 241 y menos cuando se le descubre que ha sido en estado de embriaguez que esa persona actuó. Porque ese hombre, un asesino, mató a mi esposa y mi dos cuñados. Mediante una llamada telefónica, el abogado de la familia, Eduard Molina, afirmó que era imposible que saliera bajo fianza. Dijo que el caso tendría que ser conocido como un crimen, con pena mínima de 20 años de prisión. La yipeta en la que Boceo Novas invistió a las víctimas el pasado miércoles, mientras celebraban el triunfo de los dominicanos en el Clásico Mundial de Béisbol, era propiedad de su hermano Freddy Boceo Novas, quien la compró este año a la parroquia Santa María Goretti de Arroyo Hondo, quien todavía figura como propietaria. Y aunque la ley de tránsito es un tanto flexible en estos casos de accidente, los familiares piden que sea tratado como un caso criminal, para que el mismo marque un precedente y actos como este no continúen repitiéndose. Ángela Sánchez, Informativos de Lantillas.